...que cada uno de nosotros hemos tomado de consagrar nuestra vida en Jesús a través de María Santa Teresa. Hay varias cositas, detalles que vamos a ir compartiendo durante los días que queda en el registro. Yo quiero referirme a una virtud que se recibe a través de la consagración, que es la abrogía. No somos nosotros los que hemos amado a Dios, sino que Él nos amó por ello. Es decir, que cuando amamos a Dios e incluso cuando amamos a nuestro prójimo, nuestro amor no es más que una respuesta a un amor que ya viene de antes, que nos ha precedido. No se trata tanto de amar como de responder a un amor, de acoger un amor. No se trata tanto de amar como de responder a un amor, de acoger un amor. Por lo que se refiere a la encarnación, es lo mismo. Nosotros no somos los que hemos ido a Dios, sino que es Dios quien ha venido hacia nosotros. Pero, ¿cómo ha venido a nosotros? Vuelta de ojo, ¿cómo ha venido a nosotros? Por medio de la Santísima Virgen María. Vino el amor a nosotros, ¿verdad? A través de la Santísima Virgen María vino también Jesucristo al mundo, y por medio de ella deberá también reinar en el mundo Jesús. San Luis María, guiñón de Montfort, expresa esta verdad de tres maneras. Uno, tenemos que acoger a Jesús que viene a nosotros por María. No tenemos que movernos del lugar donde estamos. Un poco como Santa Teresita del niño Jesús, sino que no quedamos debajito de la escalera, sobre el suelo, y es el amor de una madre que desciende a tomarnos en brazos para subir la escalera. Qué bonito, ¿no? ¿Me vuelve a leer? Sí, aquí. Tenemos que acoger a Jesús que viene a nosotros por María. No tenemos que movernos del lugar donde estamos. Un poco como Santa Teresita del niño Jesús. Sino que no quedamos debajo de la escalera, sobre el suelo, y es el amor de una madre que desciende a tomarnos en brazos para subir la escalera. Y aquí yo comparto con ustedes una visión muy bonita que me dio el Señor, que decía que María es el peldaño que nos había dejado Jesús para alcanzar la santidad. ¿No? Hermosa. María es un peldaño para alcanzar la santidad. Porque sin María es muy difícil. No es imposible, pero es muy difícil. Entonces nosotros necesitamos de la gracia de nuestra Madre Santísima. El camino de vuelta tiene que ser el mismo que el camino de irla. La Virgen Santísima es el medio del cual se sirvió el Señor para venir a nosotros y para ir a Dios. Es también el medio del cual deberíamos servirnos nosotros para ir a Él. La Santísima Virgen es el medio perfecto escogido por Jesucristo para unirse a nosotros y nosotros a Él. Es decir, que desde el momento en que el Señor se ha unido a nosotros, nosotros también estamos unidos a Jesús. Nuestra consagración consiste entonces en decir sí a la unión de Jesús con nosotros en el seno de María. Eso es. Nos ponemos de pie y a mí que con nosotros el Padre que nos va a acompañar en la celebración de la Sagrada Unión. ¡Gracias! 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 Mena González Monsalves, José Sevilla, Petronila Burgos, Juan Quero, Estela González, Ana María Reyes, Edgardo Reyes Muñoz, Paulina Pinto Jerez, Luisa Jerez Medina, Alfredo Pinto Alarcón, Luis Armando Jerez, María del Rosario Medina, Leonida Espinosa, Daniela Geno, Berta Landeros, Flor Álvarez, Domitila Robles, Filomena Larena, Lidia Sánchez, Julia y Petronila, Luisa Rivera, Oscar Roa Maldonado, Yolanda Bastía Sobarzo, Etel Copelli, María Valentina Dulce, Angélica Valenzuela, Olga Copelli, Luis Guzmán, Miguel Ceballos, Alicia Garrido, Amanda Paz Alveal, en su sexto aniversario, Isolina Fernández, Emelina Fernández, Mauricio Osorio, Alicia Moya, Alicia Cuadra, Osvaldo Cuadra y por los siguientes enfermos, María Opaso Martínez, Nelson Opaso Martínez, María Ignacia de Jesús Burgos Saavedra, Marta Rosa Muñoz, Mariela Andrea, Andrea Alejandra, Rina Gachitúa, Luis Arriagada, Blas Galgame, Marcela Proboste, Trinidad Toledo, Pamela Arce, Erick Sandoval, Ruth Mendes, Sisto Jorquera, por el sacerdote José Cabrera, Anita Sepúlveda, Oriana Ferrer, Ricardo Oses, Carlo Schmidlin, Mónica Fontialba, Claudia Barrios, Miguel Vera, Felicia Parra, Felicia Parra, Javiera Muñoz, Marco Antonio Quiero, Sebastián Vallejo, Luisa Gutiérrez, Pamela Leticia Guerrero, Camila de la Cerda, Zulema Espinosa, Joaquín Ritt, Eduardo Couls, Flora Cisterna, Olga Araneda, Aurestela Caro, Lucy Soto, Marta González, María Osorio Fuente Alba, Claudia Jiménez, Carlos Fuentes, Amina Pírez, América Molina, Erwin Llanos, Julia Martínez, Teresita, María Cecilia Barbille, Rita Cárdenas, Delia Venegas, Berta Avello, María Cisterna, perdón, María Cristina, Cristina del Carmen, Julia Janet, Paola Estefanía, Pamela Romina, Jaime Enríquez, Carmen, Abuelito del Hogar de Benco, Rodolfo Acevedo, Juan Antonio Urra y Lamina Epinas Ruiz. Y por el diácono, Sergio Ramírez, también, por la recuperación de su salud. El Padre Pío, para ocupar el perdón, decía los siguientes, Padre Eterno, tu fresco, sagrado corazón de Jesús, con todo su amor, con todo su suprimiento, con todo su suprimiento, en mi creación por los pecados que he cometido hoy y durante toda mi vida, para purificar el bien que hubiera hecho mal hoy durante toda mi vida, para suplir el bien que hubiera podido hacer que por diligencia no lo hubiera hecho hoy durante toda mi vida. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que entre los pobres y humildes elegiste a la Virgen María para ser la Madre del Salvador, concédenos que como ella podamos ofrecerte una fe sincera y pongamos solo en ti la esperanza de nuestra salvación. Señor, te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a escuchar el texto, el famoso texto, capítulo 18 del Génesis. Quiero que pueda escucharlo con mucha atención. Primera lectura, lectura del libro del Génesis. El Señor dijo, el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grande que debo bajar a ver si sus acciones son realmente como el clamor que ha llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Entonces Abraham se le acercó y le dijo, ¿Así que vas a exterminar al justo junto con el culpable? Tal vez haya en la ciudad 50 justos y tú vas a llenar, lejos de ti hacer semejante cosa, matar al justo juntamente con el culpable, haciendo que los dos corran la misma suerte, lejos de ti. ¿Acaso el juez de toda la tierra no va a hacer justicia? El Señor respondió, Si encuentro 50 juntos en la ciudad de Gomorra, de Sodoma, perdonaré a todo ese lugar en atención a ellos. Entonces Abraham dijo, Yo, que no soy más que polvo y ceniza, tengo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Quizá falten cinco para que los juntos lleguen a 50. Por eso cinco, ¿vas a destruir toda la ciudad? No la destruiré si encuentro allí 45, respondió el Señor. Pero Abraham volvió a insistir, Quizás no sean más de 40. Y el Señor respondió, No lo haré por amor a esos 40. Por favor, dijo entonces Abraham, Que mi Señor no lo tome a mal si continúo insistiendo. Quizás sean solamente 30. Y el Señor respondió, No lo haré si encuentro allí a esos 30. Abraham insistió, Una vez más me tomo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Tal vez no sea más que 20. No la destruiré en atención a esos 20, Declaró el Señor. Por favor, dijo entonces Abraham, Que mi Señor no se enoje si hablo por última vez. Quizás sean solamente 10. En atención a esos días respondió, No la destruiré. Palabra de Dios. Te aclaro, Señor. Amén. Me escuchaste, Señor, Cuando te invoqué, Me escuchaste, Señor.